Muchas gracias. Para ocupar lo menos posible, ustedes son los invitados y son, en definitiva, los protagonistas en este tema. Simplemente un agradecimiento y dos o tres ideas más y nada más. Un agradecimiento, en primer lugar, a la Asociación Española de Investigación y Administración por, digamos, depositar en nosotros la confianza para organizar este congreso. En este sentido, espero que cuando mañana hagamos, en fin, estemos explotando las manos de agradecimiento a todos los que han asistido, pues esperamos no dejadarles, no han cometido demasiados errores en esta organización. No pido disculpas, en cualquier caso, por anticipado, por lo que pueda haber. Por tanto, el agradecimiento expreso a la Asociación Española, agradecerles a todos ustedes, por supuesto, que hayan estado con nosotros. Y dos ideas más en relación, digamos, con la importancia que tiene para nosotros también haber participado y haber organizado este tema. En primer lugar, una perspectiva, obviamente, de carácter histórico, dentro de un contexto latinoamericano, superamericano, lo que representa Galicia en ese contexto y en esa perspectiva histórica. No invalde todos nuestros más importantes símbolos, es decir, la bandera de Galicia, por supuesto, y el himno, en fin, y en España en los últimos meses se ha hablado mucho de himno. Nuestro himno, pues hace apenas 20 días, en general, un centenario, un centenario de la primera interpretación del himno de Galicia que se interpretó por primera vez el 20 de diciembre de 1907 en La Habana. Por lo tanto, también creo que ese tema tiene, digamos, una perspectiva que creo que podemos remarcarla, digamos, en ese contexto del que estamos hablando. En segundo lugar, la perspectiva de la interculturalidad, también la perspectiva del conocimiento y del reconocimiento de esto que os estoy comentando. Y para nosotros el tema, que ya se ha hablado también, el profesor, que también lo ha citado, la perspectiva latinoamericana y la perspectiva de la losoforía. Un tema en que nosotros, en el año 2006, en el séptimo congreso de comunicación de Usocona, y que además ha coincidido que la presidencia de Alacom asume al mismo tiempo también la presidencia de Usocona. Tema en el que nosotros también desde la asociación, desde la facultad y desde el Departamento de Ciencia de la Comunicación, la propia facultad, se ha trabajado para dotar un fondo audiovisual dedicado a este tema. Y, en el fondo, yo creo que este año se va a poner en red, a disposición de todas las personas que quieran consultarlo. Y que esta es una de las perspectivas en las que queremos trabajar, no solo en esa perspectiva, sino en la perspectiva de implementar en su conjunto. Y, en el fondo, queremos seguir profundizando, estableciendo contactos, lazos y trabajando más en esa perspectiva. Yo establecería dos niveles. Por una parte, la perspectiva generalista, en la que podríamos situar y enmarcar estos congresos y esos contactos en red. Pero tampoco podemos olvidar de una perspectiva más focalizada, más selectiva, que no ha estado muy visible en este Congreso, porque tampoco era su objetivo, pero que sí ha habido un paralelo con contactos. Y yo creo que esto también es una perspectiva importante, que no podemos olvidarnos de ella. Es decir, los contactos que, en paralelo también, obviamente, fuera de las escuelas de programa. Los contactos que se han establecido en distintos investigadores, entre distintos participantes y, sobre todo, en distintos grupos. No me quería olvidar, desde luego, los grupos de investigación que, de alguna manera, si las asociaciones, las facultades o los departamentos, de alguna manera, están estableciendo las grandes líneas maestras o las estrategias, los grupos de investigación están desarrollando la labor importante, es decir, la labor importante, es decir, la labor importante, es decir, la urbina de reconocimiento. Por tanto, no me quería olvidar tampoco de esa perspectiva focalizada, en la que, por lo menos en esta facultad, los grupos de investigación que tenemos, que han aprovechado también, como digo, de una forma, obviamente, menos visible, porque tampoco era su objetivo, pero sí que han trabajado en este congreso, estableciendo contactos, nos hemos intercambiado, de alguna manera, tarjetas, es decir, respondiendo correos electrónicos, en definitiva, de eso se trata.